Gracias, Pauli, por el pase. Estamos en el patio del canal justamente para hablar de nuestra gente de cambio el día de hoy. En el programa de hoy, claro, estamos viendo qué podemos hacer en la casa para tener prácticas sustentables en el día a día. Y una práctica que quizás pueden hacer las personas en su casa es justamente el emprendimiento que les tenemos el día de hoy. Vamos a hablar con Magdalena Pérez. Ella es de Endémica y son tejidos sustentables. ¿Cómo estás, Magdalena? Gosto de saludarte. Cuéntanos, Magdalena, primero que todo, ¿cómo nació Endémica? Endémica nació como de una... buscar una manera de poder trabajar en el fondo, lo que me gusta a mí, que son ropa, indumentaria para poder utilizar, pero de una manera sin dejar residuos en el fondo, y que pudiera ser una prenda bioagradable. En el fondo tratar de no generar daño en mi trabajo y buscar una solución para el vestuario que es bien complicada en el día de hoy. Sí, pues hoy en día vemos, por ejemplo, la cantidad de ropa que hay en el desierto de Atacama, por ejemplo. ¿Qué diferente puede tener a lo mejor una ropa de estas que llega de afuera, de que tenemos tirada en el desierto de Atacama, que tiene claramente microplásticos con la ropa que tú fabricas, la ropa de Endémica? Claro, o sea, principalmente mi ropa es absolutamente natural. O sea, no hay nada que no sea bioagradable, que en el fondo se puede compostar máximo en tres años. ¿Ya? Entonces, y puede, si no tiene microplásticos, no tiene microplásticos, su proceso de tinción también es absolutamente natural. Mira, aprovechemos acá justamente para mostrar, ya tienes tú una prenda, cuéntame un poquito de esto, ¿cómo está realizado? No, esto es algodón orgánico, es peruano, y son dos tipos de algodón, este no está teñido, es un algodón que es naturalmente de este color. ¿Y esto por qué? Porque la... Porque es una, son unas, en el fondo, plantas que se encontraron en la selva de Perú, que tienen un color así naturalmente. Entonces, esta prenda no es teñía, y por ejemplo, el botón es de coco. ¿De coco? Sí, es de coco. ¿Y esto es para un niño, me imagino, cierto? Claro, este es como un talla... ¿Y esto está descajido completamente a mano? A mano, sí. ¿Cómo lo haces para la producción? ¿Lo haces tú sola o tienes más personas que tejen contigo? Trabajo con señoras de Colina, que yo vivo allá, y hace mucho tiempo, nos conocemos hace mucho tiempo, entonces, eso también es la gracia del tejido, que nada sobra, en el fondo, tú una hebra, después tú lo puedes ocupar para otro, puedes hacer colores, casi no voto nada. Y ahí también lo hace, que no solamente es sustentable, sino que también es sostenible, porque cuidas el medio ambiente, claro, por el tema de la fibra, por el tema del teñido, todo eso, porque es biodegradable, pero además das trabajo a personas que son dueñas de casa, me imagino, en la comuna de Colina, y además cuida lo económico, porque obviamente está generando un ingreso para ti. Sí. Tú me hablabas un rato de la alpaca también. Sí. ¿Este, por ejemplo? Es una alpaca que viene del norte, principalmente como de la región de Colchano, Bisbiri, y en el fondo, este es el color natural de la alpaca. Este sí tiene teñido. Y este lo teño yo, en mi casa. Y ahí, ¿cómo es el proceso de teñido? Por ejemplo, este es con plantas, con hojas, por ejemplo, según la estación, lo que vaya saliendo, semillas, y después, por ejemplo, el rosado es con cochinilla, que es como un bichito. Un bichito, mira. Es como un bicho que es un parásito de la tuna. Ya. Y que da el carmín, que es como uno de los teñidos más antiguos que existe en el fondo. O sea, podríamos decir que el hacer este chaleco, finalmente hay cero residuos acá. Cero, porque de hecho el agua con la que yo teño, también con esa riego, el desecho que ocupé para teñir las hojas, todo lo composto, entonces la verdad es que cero residuos. Hay un mito, Magdalena, que acá está, endémica, textiles naturales. Hay un mito en general en el medio ambiente, que las cosas ambientalmente amigables son más costosas, son más caras. Sí. ¿Es más caro un chaleco como el tuyo, por ejemplo? Claro, a lo mejor que uno chino, probablemente sí, pero por ejemplo, si lo comparo con otras cosas fabricadas en Chile a mano. No, no, hay veces, no, yo trato de poner un precio súper justo, porque también esa es la idea, de lograr vender un producto que tenga salida, ¿cachai? Que tampoco va a ser un tesoro, que no sé, mi idea es que la gente se vista con esto, ¿cachai? Entonces no que sea algo que no se pueda pagar, pero sí es más caro porque es un proceso más caro y son materiales más caros. Claro que sí, también. La alpaca es un material caro. ¿Cómo te llegan los materiales a ti acá? Tú eres de acá, de Santiago, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te llegan los materiales a ti? O sea, a veces yo voy para allá o si no me llegan turbuzos. Claro, allá mediante transporte. ¿Cómo las personas que están viendo pueden a lo mejor adquirir una prenda como esta, una prenda de vestir sustentable? ¿Cómo te pueden ubicar? ¿Cuáles son los medios que tú tienes, canales de venta o de comunicación? Sí, no tengo canales de comunicación, ya no tengo canales de venta, trabajo, tengo en mi taller en Colina, ahí tengo un showroom y también tengo, bueno, la página web que se vende, que es endemicachop.com y, o si no, en mi Instagram, que es endemicachop. Endemicachop es el Instagram y en la página web también. Sí, es endemicachop.com. ¿Pero por la página pueden comprarlo? Sí, se puede comprar. Ah, se puede comprar online y tú envías finalmente. ¿Solamente prendas de vestir de lo que hemos visto para niños y para mujeres? ¿Tienes algún tipo, por ejemplo, para hombres o que se puedan mandar a hacer o para otro tipo, un corrito, qué sé yo, guantes para limpiar? Sí, se pueden mandar a hacer, pero en el fondo dentro de mi línea, sí, ahombrago, guantes no. Pero tu línea más que nada es niños y damas, mujeres, ¿cierto? Sí, y también tengo poncho y mantas. ¿Y esto que tenemos acá? Eso es seda, que es pintada a mano con cochinillas, sí. Completamente pintada a mano. Sí, sí. Claro, y este es como tratando… Igual, claro, ahí uno dice que el costo, claro, es mayor, pero hay un trabajo muy grande ahí. No, y aparte que de verdad que son prendas que son… ¿Cuánto demora una señora en pintar eso? Harto. Imagínate, una. Lo que pasa es que, claro, hay que pintarlo, después plancharlo para que se logre en el fondo que quede, que después no se vaya. Después son como unos buenos procesos, con mucha paciencia y mucho amor, pero la idea de una prenda que va a durar para siempre, o sea, si tú la cuidas, la lavas bien, la puedes heredar, es una prenda buena, una buena calidad de prenda. Y claro, y como tú dices, tiene un proceso sustentable y además después biodegradable en tres años. En tres años. Lo que más se demora, digamos que es la lana, cuando es un buen chaleco, pero incluso puede ser menos. Bueno, ahí tenemos entonces endémica.shop en Instagram, ¿cierto? Magdalena Pérez de Endémica, estos tejidos sustentables que ustedes los pueden encontrar.